Bueno, vamos a ver, Fátima García Manzano, buenas noches de nuevo. Cuéntanos algunas de las incógnitas, de las aclaraciones que debía dar, de las preguntas que le ha exigido la oposición, que sí que ha contestado, más allá de que sean veraces o no. Pero, ¿a qué ha contestado Cristina Cifuentes? Buenas noches, Gonzalo, otra vez. Pues Cifuentes ha tenido la oportunidad de explicar su verdad frente a una comisión y a una oposición que no le ha dejado títere con cabeza. Directamente ya ha dicho que se habían aprendido el guión. Pero, siendo claros, durante su primera intervención, Cifuentes sí ha limitado a sacar uno por uno los documentos que ya difundió en su día en redes sociales. Luego ha llegado el momento de aclarar algunas de las incógnitas. La primera, ¿por qué se matriculó fuera del plazo oficial? La fecha límite era el 18 de septiembre, porque las clases empezaban cuatro días después. Pero la matrícula de Cifuentes se hizo el 21 de diciembre. Aquí la explicación. Me preguntan también y me acusan de cómo me pude matricular una vez pasado el plazo. Pues mira, se lo voy a decir muy claramente, señorías, porque lo cierto es que muchas universidades, muchas, cuando no se cubren todas las plazas en un curso de posgrado, insisto, es que estamos hablando de un curso de posgrado, es una práctica habitual que se acepten alumnos una vez comenzado el mismo. La segunda incógnita, ¿aparecía o no la dirección de la delegación del Gobierno de Madrid en la matrícula de Cristina Cifuentes? Este ha sido uno de los mayores reproches de Ignacio Aguado de Ciudadanos. Pero la presidenta ha querido aclarar dónde estaba, según ella, el error. Yo me matriculo y en la matrícula original, y aquí la tengo, esta es mi matrícula original, la dirección que aparece es la dirección de mi calle, de mi casa, en la calle Malasaña. Esta es la dirección que aparece en mi matrícula original. Mi matrícula original. Vamos a uno de los aspectos que más ha indignado a los estudiantes. El máster era presencial, es más, algunos de los alumnos de este mismo máster han declarado que nunca vieron a Cifuentes ni en las clases, ni en las exposiciones, ni en los exámenes. Aquí está la respuesta de la presidenta. En los estudios de posgrado, estos estudios muchas veces, muchas, se adaptan precisamente a las posibilidades de horarios de los alumnos que trabajan y que no tienen mucho tiempo. Esto se hace así. En ese momento había esa posibilidad y yo me acogí a ella. El interrogante más difundido en redes sociales. ¿Dónde está el trabajo fin de máster de Cifuentes? En teoría, la líder del PP tendría que haber entregado cuatro copias para su defensa, pero parece que no se quedó con ninguna o que no la encuentra entre las cajas. Pero aún así, dice que ya ha tomado cartas en el asunto. Hay constancia documental también, en este mismo documento, de que mi trabajo de fin de máster fue calificado con un 7,5. Hay constancia documental también, de que he autorizado formalmente a la Universidad Rey Juan Carlos para hacer público dicho trabajo a pesar de su carácter interno. Y vamos con la última aclaración de la presidenta, también relacionada con el TFM. ¿Cómo es posible que presentara el proyecto el mismo día en el que, según la oposición, tendría que haber estado dirigiendo uno de los mayores dispositivos policiales desde la delegación con motivo de la Eurocopa? Aquí están sus palabras. Mire, señoría, el día 2 de julio del año 2012 había un dispositivo de seguridad por la celebración de la Eurocopa. Ustedes no saben que esos dispositivos de seguridad no se seguían desde la delegación de la Asamblea, se seguían exclusivamente, no desde la delegación de gobierno, desde la Jefatura Superior de Policía, señoría. Bueno, Fátima, esto es lo que se ha contestado, ahora en los próximos minutos nos cuentas qué es lo que ha obviado, no ha querido contestar o no ha entrado a valorar.